Harden es gente Ah bueno, eso no se lo imagínate Si se lo dan a Harden, si se lo dan a LeBron, está bien dado Diablo El problema es que ustedes no entienden que hay una cosa que se llama eficiencia Eficiencia No, LeBron no ha sido eficiente LeBron no ha sido eficiente este año No Cuando yo hablo de eficiencia No son los números que yo estoy diciendo Es por el equipo Es por el equipo Los minutos que estaba Oigan, pero escúchenme Ay Dios mío Ya, ya, ya Pero déjenme explicarle Los minutos que estaba Los minutos que duró LeBron en la cancha LeBron tiene mejores números totales que James Harden Eso es así Pero los minutos que James Harden estuvo en la cancha Comparado con los minutos que estuvo LeBron James Los minutos de Harden son más eficientes O sea, hacían mejores cosas que LeBron Ramón, es que es mejor equipo Poner una excusa Ah, pero tú tienes mejor equipo Eso no es una excusa ¿Y qué culpa tiene Harden de que... Hermano, oígame, oígame bien Oígame bien, oígame bien 32 minutos Y Newton ganaba No hay que ponerse el micrófono en la boca Lo estamos oyendo En la garganta Yo voy a hacer una pregunta En este mismo tenor Si va a hacer tipo Si va a hacer tipo Abre, abre, abre Puede ser que Harden pueda Ser MVP Con un solo cupo Con un hombre bueno Y LeBron con dos cuadras diferentes Es que eso no lo van a calcular Es que eso no lo van a calcular Es que nadie va a decir Pero los jugadores de Harden son mejores Es que no lo van a calcular Señores, tenemos que juntarnos Para hablar de esto Por favor, vamos a jugar Para hablar de esto Hay que juntarnos Coño, cállese ya No, amigo Tú estás fallando de Dios No, amigo Porque están hablando No, amigo Tú estás vuelto una mierda Estoy co- Estoy co- Es la primera vez que estamos de acuerdo Tú y yo, loco Gracias a Dios Aquí también Calle la boca Tú también Es la magistracción No hay forma de que se meta para afuera Métete para dentro Porque no puede meterte para afuera Está buena, alguien también Estoy de acuerdo con tú ¿Alguien lo puede sacar del grupo? A ver, yo me voy, tranquilo ¿Y el mudo? El mudo no habla De que te juegamos al pataol ¿Qué me Courta? No, no, no. xiaomi wills de frente Bueno, Sammy. Ese segundo. Tírala. Tírala. Vam, vam. La capa era, Pionario, la capa era, Pionario. Ah, y algo con esta mecánica de tiro que no está. A ver si lo puedo hacer de aquí. Coño. Tírala. Solo. Tener de tablita. Normal, eso nomás soy yo que lo hago. Tener de tablita. El diablo. Ah. Tercera final de Kevin Duram. Está en finales de 3-2. ¿Cómo de 3-2? ¿Y ayer ganó? De 3 que ha jugado, ha ganado 2. Claro que sí. ¿Y tú no se lo vas a llevar este año? ¿Este año vas a ganar de Brown? Eso es bueno. No, pero yo llevo 3-3-3 finales. ¿3 finales? ¿3 finales con esta? ¿Son 2, mamá? ¿3 finales? Ah, con esta son 3 y lleva a 2 y va a ganar 2. Porque no me lamenta de ustedes. No me lamenta de ustedes. No me lamenta de ustedes. Pero, Eva, Eva. Oye, oye, oye. Eva, qué bol. Oye, Eva, qué bol. Realmente. Diablo, Samir. Pero ese es como ese hombre. No, pero el problema es que no era con Golden State. Ninguno, ninguno de los... ¿Tú sabes quién? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Claro, las soluciones existen. ¿Pero tú sabes quién acaba de eliminar a Golden State hoy? No, Houston Rockets no. El equipo con el mejor récord este año. Sí, no. El mejor equipo este año. Lo acaban de eliminar hoy. Es verdad. Ya no hay una hermana que decir. Una hermana que decir. Eso es así. No, 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 no. Yo no te digo que lo voy a llegar a barrer. Pero se van en 5. ¿En 4? No, en 5. Cállate ya por favor. No voy a dejar el mío. No voy a dejar el mío ya. Ya, se acabó eso. Así que vamos a ver si se fajan. Son 3. Pucs. Vamos. A ver 3. Este es tirador, este. Ay, que es verdad que es Purushar Shooter. Yo lo había olvidado eso. Purushar Shooter. Pregadito, pegadito. Como anoche. Buena. Vámonos. Ya. No me la voy. Tenía que coger para mí. Buena defensa. Dios mío. Pero era como que no hubo nadie ahí. Tu viste eso. Uff. 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 Te pareces. Tanto a mí. Cállate. Que no puedes engañarme. Pero es un desgraciado. Coño, el video que te iba a llevar una gordita para allá para la República. Otro, tú tienes 2 años en eso, ¿sabes? Desde la 2016. Sí. Sí, pero no te calles. Hum. Ramón. Dios mío. Pero es que no queda saldo de ti. Uff. ¿La tienes, Sammy? ¿La tienes? No. No. Mierda. El mío está solo. Vale. Vale. Ay, sí, falló. Adelante. No. ¿Para dónde vas, Sammy? Válvaro. ¿Para dónde vas? Se devolvió. Se devolvió. Se devolvió. Se devolvió. Pero Ramón. Por eso que tú no estás para penetrar para donkear. Tú eres un maldito enano. ¿Qué es lo que vas a estar donkeando? Pero tú me dices que tú vas a tirar solo. Tú tiras solo. Pero no voy a buscar a los maricones. eso es lo que me gusta a mí vamos buenas a mí loco pero millonario explícame coño tres segundos corte buenas a mil wow qué buen corte Juntos todos, juntos todos aquí abajo Y se reparten los tiradores Aquí abajo Hay que se desmarque Hay que se desmarque No, no, era una sola jugada No, no, no Usted no operó ni que corrieran en los segundos Diablo, diablo No, lo que pasa es que ellos saben que era el Shark Shooter A lo mejor fue por eso que le salió a él Una vez el de él Porque Roger, Roger, tú tienes que moverte buscando los bloqueos Donde ellos se queden enganchados Coyo Guau Estás durmiendo, eh, loco Estaba en el teléfono, mala mía No, pero uno hablando de Domini No Porque te parió, fue Dios mío El tenguelen que le dicen a la... Fue con cesárea, no jodas que lo pude Yo salí por cesárea, sí Sí, pero Domini No, Domini fue parido Yo no entiendo Yo vi como que te iba a salir para allá Para el backcourt Eso es, cogite el bloqueo No lo bloqueo Había un anano al frente mío Samir, Samir Él entró contigo, tú tenías que pararte El bloquealo Él está al frente mío Ah, él está al frente mío No, no Era un contraataque y él está al frente mío 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! Bueno. Debe poner la izquierda. Eso. Cierra el exacto. Falló. ¡No! 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 Roger, es psicológico lo tuyo. Porque tú crees que es porque tú estás en la 3. Tú estás jugando 3. Tú eres un 2, papá. Haz lo que tú haces. Oye, tú usas algún contragón. Buena... ¡Diablo! La idea. ¡No! ¡Jejeje! ¡Nello! ¡No! Ahora eso. ¡Buena! Buena, buena. Solo. Vete. Pau, diablo, Sammy. Buena, vete de una vez. Tienes que irte de una vez ahí. Bloqueo, ahí tiene el bloqueo. ¡Ay no! ¡Sammy! Los santiagueros somos más inteligentes que los capitales. ¿Qué significan las siglas RD? ¿Las siglas? RD. ¿Dónde estoy loco? RD. ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los santiagueros o los capitales? No capitales. Sin duda. Pau mío. Caí de frente a él. Invite, mon santiaguero. ¿Cómo es que hablan ellos? Vea, usted. Quiero que se hace por aquí. Ay, mi mai. Ellos hablan con la Z o con la L. Cuando ellos van a la bar y dicen... No dicen la bar, ellos dicen la bar. ¿La Z? ¿Dónde está? Ellos tienen los puntos de la lengua. Hablan como capitales. 3, 2, un. Bárbaro. Párate, coño. Dame la maldita bola a mí. Dame la maldita bola a mí, coño. Tú le puedes pasar la bola, coño. Es que Roger no sabe hacer una jugada. Me voy a bañar. Me voy a bañar. O sea, no. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Vaya la diferencia. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Y... Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo? Capital. ¿Cómo se debería decir? Bueno. Y tú hablarme con capitales. ¿Cómo cuesta? No. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Lo que está es una... Está muteado. Está muteado, sí. No, no está muteado. Él está muteado porque no quiere hablar. Ramón. conmigo este hombre está cogiendo lucha conmigo toma diablo pero pero ningún y ningún labio en el otro si quieres jugar con los novatos me avisa este es el último cuarto, atiéndame no ramón es que el no va a el no va a bronquear calma calma cálmate cálmate mira me la saco chai 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 algo así ya que está ahí roberto mírame mírame métela controlemos el tiempo de juego y vamos a los cortes bloqueo bloqueo exacto bloqueo de marques eso es lo que hay que hacer ahí Juan vamos atiendan atiendan buena me arriesgue al porque dejé el mío bajé a ayudar vamos ramón calma llévalo tranquilo vamos a buscar dos puntos más bloqueo de nuevo señores uff calma buena buenísima no puedo vocear señor no puedo vocear ya 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 lo veis yo ahora mierda si esta la sammy si esta la guía la guía tengan cuidado con sammy ahí compa buenísima mierda es mío así que bueno la paso buena buena se acabó el juego buenísima este equipo como que está bien este equipo este equipo este este quinteto me gusta este quinteto me gusta muchísimo wow igual papá el huevo estaba pegado pero roger de tres Ay, 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 ay Ay, mi Dios Porque no quiero que tire detrás el mío Ay, el mío se fue Ay, hombre Oye, no te gusta jugar conmigo Oye, oye, oye El mío promediaba ¿Qué es lo que tú quieres decir? El jugador que me tocó promedia 17 puntos Limitado a 9 puntos solamente No le llegaba a la bola Y fue y metió porque yo me estaba poniendo a doblar abajo Excelente Ya, pero tú lo que quieres decir Que es mejor jugar todavía así Sin dominio No, porque nosotros jugamos con lo que hay No, no, no ¿Eh?